hola sean todos bienvenidos a la madeja sureña nuevamente y en esta ocasión les traigo un nuevo compilado de puntos y en esta ocasión se llama chevron o zig zag y todo gracias al patrocinio de lanas Ucrid, tejí cada una de estas muestras con la línea sport de Ucrid que tiene estos colores tan vibrantes y tan bonitos y que pueden probar ya sea en su ciudad de origen o en su país aquí tenemos las tres muestras o las tres variantes que hoy les voy a enseñar esta que está en fucsia en lana sport fucsia es un chevron que es vertical aquí uno que es diagonal y uno en versión shadow es decir luz y sombra jugamos con el tema de los puntos para provocar el efecto de luz y sombra y se puede ver el efecto de el punto en este caso chevron así que vamos a comenzar con el número uno que será este zig zag en vertical aquí tengo mi muestra lista en este lindo lindo color fucsia de la línea sport de Ucrid el número 386 por si lo pueden encontrar y esta muestra tiene 30 puntos de ancho y 36 vueltas de alto para conseguir esto que es este chevron o este zig zag en vertical así que ahora vamos a comenzar con otro color muy bonito a enseñarles este tipo de punto y cómo lo pueden lograr este punto es múltiplo de 6 y tiene 12 vueltas de altura yo aquí monté 18 en este color gris y comenzamos a tejer de la siguiente manera y este además será el as o el lado derecho de nuestro tejido comienza con 3 puntos del derecho que llevo 3 y 3 puntos del revés esto es todo lo que se repite en esta vuelta que es bastante sencilla que son 3 derechos que es lo que va en rasteriscos y 3 revés repetimos con 3 puntos del derecho y mi vuelta independiente de la cantidad de puntos recuerden que es múltiplo de 6 debe terminar siempre en 3 revés esta es la vuelta o la carrera número 1 y es el as del tejido es decir, las vueltas impares o carreras impares son las que nos dicen cuál es el as de nuestro tejido la segunda vuelta comienza con 2 puntos del derecho y ahora esto es lo que debemos repetir lo que va entre asteriscos 3 puntos del revés 1, 2 y 3 y 3 puntos del derecho 1, 2 y 3 repito 3 puntos del revés 1, 2 y 3 y debo terminar con 3 puntos del derecho y esto por qué porque me deben quedar 4 puntos en la aguja contraria y aquí debo terminar la vuelta con 3 puntos del revés y un derecho ahora vamos por la vuelta número 3 de 12 comienzo con 2 puntos del revés y ahora lo que va entre asteriscos o sea, lo que repetimos una y otra vez 3 puntos del derecho 1, 2 y 3 puntos del derecho y 3 puntos del revés esto es lo que debemos hacer una y otra vez 3 puntos del derecho y 3 del revés así es como debe terminar así es como debe terminar parte de la vuelta es decir, lo que está en asteriscos y en mis últimos 4 puntos debo tejer 3 derechos y un revés y esto es lo que debo respetar siempre para poder conseguir el efecto del motivo que estoy creando la vuelta número 4 es tan sencilla como la número 1 comienza con 3 puntos del revés y 3 puntos del derecho esto va entre asteriscos lo repiten una y otra vez para poder conseguir este bonito efecto de chevrono zig zag en vertical en vertical y debe terminar esta vuelta sí o sí independiente de los puntos que tú tengas en tus agujas con 3 puntos del derecho ahora vamos por la vuelta número 5 esta comienza con un punto del derecho y ahora lo que va entre asteriscos son 3 puntos del revés 3 del derecho 3 del revés y 3 del derecho y en mi aguja contraria me deben quedar 5 puntos restantes los cuales debo tejer como 3 puntos del revés aquí llevo los 3 y 2 puntos del derecho vamos por la vuelta número 6 espero que estén anotando comenzamos con un revés y lo que va entre asteriscos 3 puntos del derecho 3 derechos y 3 puntos del revés 2 y 3 volvemos a tejer 3 del derecho volvemos a tejer 3 del derecho y 3 del revés y nos tienen que quedar 5 puntos en la aguja o palillo contrario los cuales debemos tejer como 3 derechos los cuales debemos tejer como 3 derechos 1, 2 y 3 y 2 puntos del revés poco a poco se va anotando el relieve de este punto en la vuelta número 7 comenzamos desde el comienzo lo que debemos repetir siempre porque aquí el asterisco empieza desde el comienzo con 3 puntos del derecho y 3 puntos del revés y esto debemos hacerlo una y otra vez hasta el final de nuestra vuelta 3 derechos y 3 puntos del revés y 3 puntos del revés 3 derechos más y finalizamos con 3 puntos del revés ahora vamos por la vuelta número 8 que comienza con un punto revés ya repetimos lo que va entre asteriscos que son 3 puntos del derecho aquí llevo 3 y 3 puntos del revés esto es lo que debemos repetir una y otra vez a lo largo de nuestro motivo voy en 3 derechos y voy en 3 revés ahora llevo 2 y llevo 3 una vez que han llegado casi al final de su vuelta deben tener un total de 5 puntos en la aguja contraria y estos que quedan al final se deben tejer como 3 derechos y 2 puntos del revés ahora vuelta número 9 ahora vuelta número 9 comenzamos con un derecho perdón comenzamos con un derecho y ahora comienza el asterisco 3 puntos del revés 3 puntos del revés y 3 puntos del derecho y cuando esté llegando al final de mi vuelta o de mi hilera debo tener 5 puntos en la aguja contraria y estos se tejen como 3 puntos del revés y 2 puntos del derecho todavía no se logra notar lo que buscamos pero estamos cerca vuelta número 10 esta es bastante simple de hacer perdón son 3 puntos del revés y 3 puntos del derecho vuelta número 10 recuerden y esto es lo que va entre asterisco 3 puntos del revés y 3 puntos del derecho es así hasta el final de la vuelta número 10 de al revés y debemos terminar con 3 puntos del derecho así sabremos que estamos en lo correcto que no estamos cometiendo ningún tipo de error vuelta número 11 comenzamos con 2 puntos del revés y ahora comienza lo que va entre asteriscos 3 puntos del derecho 3 derechos y luego 3 puntos del revés 3 derechos y 3 revés y en la aguja contraria me deben quedar 4 puntos al final de mi corrida o de mi hilera y se tejen como 3 puntos del derecho y un revés y ahora haremos la vuelta número 12 y última que comienza con 2 puntos del derecho y ahora vamos con la parte del asterisco 3 revés 3 derechos 3 puntos más del revés 3 derechos así es como debe terminar mi vuelta número 12 y quedarme 4 puntos en la aguja izquierda y estos se tejen como 3 puntos del revés y un punto del derecho se dan cuenta que así va quedando con 12 vueltas de altura nuestro punto zigzag vertical entonces acá en este que ya hice en una muestra mucho más grande pueden notar como logramos el efecto así que ya hemos terminado espero que lo hayan anotado y ahora vamos por el punto zigzag o chebrón número 2 en el siguiente vídeo es decir en una segunda parte